Hola chicos, ¿Cómo están los videos hoy, chicos? Así que nada, vamos a partir de nuevo de nuestro primer episodio Vamos a ver si es que logro Que tu puedes, tu puedes, tu puedes Tu puedes, tu puedes, tu puedes Y soy el mejor de todos en este fucking juego Vamos ¡No puedo usar! ¡No puedo usar! ¡No puedo usar! ¡WTF?! ¡Oh Dios Santo! ¡No puedo usar! ¡No puedo usar! ¡Vamos! ¡Vamos a venir! ¡El marcelero! ¡El marcelero! ¡El marcelero! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu puedes! ¡Tu puedes! ¡Hijo mío! ¡Tu puedes! ¡Corres, hijo de la mamá! —- No, vamos, pero si mi impanto— Vamos por si por entonces esta mamada Voy a... Voy a lograr tener esto revolution, voy a lograr... No, no, por favor, que est' felic... No, no... Aaaah... No puedo crecer, no, no, no... Que perreli a quien va 33... ¿Qué está pasando conmigo, hermano? ¿Puedo creerlo? ¿Qué perro fue eso? He muerto. ¡Suscríbete al canal!